Necesito una gatita como tú Keeping right down baby Oh, you need the boys So what we gon' do Get like you down Tú me gustes y yo te gustó Sí, lo sé que soy puto, pero En la calle, donde sea, yo me busco La paca, mi bolsillo, la vida me disfruto Oh, necesito una gatita como tú Fiel morenita, bonita como tú Tenga pendiente, ella no la para nada Sin compromiso, cuando sale a vacilar Necesito una gatita como tú Fiel morenita, bonita como tú Tenga pendiente, ella no la para nada Sin compromiso, cuando sale a vacilar Esta noche, my boys, the party Salgo de casa con toda la money Range Rover, tanque full Vestido de Gucci y Armani Tranquila, mami, para mí nada es imposible Compárame, tú no violado, mi voz invisible De ti depende, vamos a pasar la shame Quítate la ropa y sorprende Que te quiero en mi cama, no entiende Ponte pa' mí que tenemos algo pendiente Baby, tú sabes Me encanta como tú me lo haces Baby, you down for me Mami, ya estoy pa' ti Me necesito una gatita como tú Fiel morenita, bonita como tú Tenga pendiente, ella no la para nada Sin compromiso, cuando sale a vacilar Necesito una gatita como tú